Aquí Paraguay con la gran chance, Chipi. Y quién sino otro, si Ángeles Romero que busca su cuarto gol. Tres de los cuatro hasta aquí en estas eliminatorias. Lo hizo Ángeles Romero. La vez pasada frente a la Argentina, la bombonera. Ahora en el arco sur, allí en el defensor de Bechaco. Pita Herrera, va Romero, vamos Ángel. Ángeles Romero camina y tira. ¡Gol! 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 ¡Gol de Paraguay de Ángeles Romero, sí! ¡Festejen los hermanos! ¡Festejen Paraguay! ¡Festejen país! Paraguay le está ganando a Bolivia 1 a 0 en 18 minutos. Jugaba bien Lucena para Ángel. Cortaba de vuelta a Jucino. No pierda allí Capitán, la quiere Moreno de vuelta. No puede pasar esa pelota. Insiste Martins ahora, centro de Moreno. Ganaba Beto. Y le queda otra vez a Segredo. Y va Bolivia ahora con peligro esperando el empate. Pasa por allí Saavedra. El toque para Moreno. ¡Gol de Bolivia! Moreno Martins. No podía pasar esa pelota. Se posicionaron en campo. Rival en campo enemigo. Sí, las desatenciones defensivas nos siguen costando y mucho. Allí la quería Lucena, no podía. Viene para Moreno. Martins va. Moreno. Mano de Gómez. Rebote. Gol. Gol de Bolivia. Pone un tapón como la gente le hizo. Y dejemos de inventar. Señores, Bolivia 2. Paraguay 1. Matoni enganchó bien. Se fue de 2. Pase por aquel lado Pérez. La pelota para Romero. Acompañe Pérez. Insiste Romero. Por adentro Ángel. Busca de vuelta. En la mitad de la cancha la está teniendo Sánchez. Sánchez. Sánchez adentro. Zanabria. Escapó. Ganó. Se mete Zanabria. ¡Del rebote! Gol. Ángel. Gol. Gol. De Paraguay. De Albi Roja. Aparece Romero. Aparece Romero. Aparece Romero.